Este cuento se llama, en realidad no es un cuento, es una reflexión, varias reflexiones para pensar. Cada uno de los temas que figuran en los próximos renglones son temas para reflexionar uno a uno y ver cómo podemos evitar que ocurran en nuestras vidas. Para ello debemos buscar ejemplos, pensar situaciones en las cuales podamos vernos envueltos y ver de qué manera nos las arreglamos para no tener que ser parte de alguna de estas frases. Uno. Tenemos cosas más grandes, casas más grandes, pero familias más pequeñas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son tiempos más, con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que quizás llegan dos sueldos, pero entran dos divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero más hogares rotos. Son épocas de muchos medios de comunicación, pero menos sensibilidad y empatía. Tenemos todo alrededor nuestro, pero a veces nos sentimos en la más extrema soledad. Gracias. 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 Gracias.